Estas son las 7 razones por las que deberías de cerrar tu Facebook. Hace 10 años Facebook era un sitio nuevo y fresco de comunicación social que te ayudaba a mantenerte en contacto con personas que vivían lejos o que hace mucho que no veías. Alimentábamos nuestros pensamientos y sentimientos, compartíamos nuestras comidas, lugares y hasta listas de películas. Facebook lo sabía todo hasta la fecha de nuestro estado civil. Opciones políticas, enlaces favoritos y la información personal. Todo por el precio de estar conectado y estamos seguros de que solo pocos pensaban en su seguridad. Ya ha pasado una década de preguntas acerca de cómo Facebook gana dinero y una comprensión general de cómo el intercambio de información en línea puede ser peligroso. Lo seguimos utilizando de todos modos, a pesar de que varios de nosotros hemos pensado en abandonar este sitio. Por otra parte, los medios sociales pueden ofrecer algunas aplicaciones realmente beneficiosas. Pero antes de iniciar la sesión, aquí hay una de las razones por las cuales no serían tan mala idea de dejar Facebook. 1. Es una pérdida de tiempo. Se estima que el usuario ocasional medio utiliza 17 minutos al día en Facebook. Si abriste Facebook desde hace 10 años, has perdido más de 40 días enteros de tu vida, desplazando y comentando fotos y mensajes. Para los usuarios más comprometidos que pasan al menos una hora al día en el sitio, se han registrado 150 días alimentando a la bestia del Facebook. Piensa en el tiempo que pasas en el sitio cada día y qué otra cosa podrías hacer más productiva en ese tiempo. En el 2012, el sitio manipuló mensajes de 689 mil cuentas sin su consentimiento, en un experimento que examinaba si podría o no afectar sus emociones. El estudio que se llevó a cabo de acuerdo con Facebook era para mejorar nuestros servicios y para que el pueblo pudiera ver el contenido en Facebook lo más relevante y atractivo posible. Los escépticos creen que fue muy utilizado para descubrir el beneficio monetario. Facebook no es solo un sitio web dedicado a la catalogación inofensiva de tus vacaciones, malas decisiones y pensamientos sobre acontecimientos deportivos. Facebook incluso podría definir o destruir las relaciones, y en realidad puede hacerte daño. Estudios sugieren que pueden afectar su sistema inmunológico e inhibir la liberación de hormonas de crecimiento, así como afectar la digestión, la visión, el pensamiento límite y matar a la creatividad, así como afectar los patrones de sueño y felicidad. ¿Pero normalmente qué gente tiene Facebook? El adulto promedio tiene 338 amigos en Facebook, y probablemente no sabe más del 10% de ellos nunca más. La mayoría no solo son los amigos que conociste, pero te mantienes al día viendo sus fotos o cómo se quejan de todo. Esto realmente es una pérdida de tiempo, que podría invertirse mejor en hacer nuevos amigos de verdad. Jamás tendrás privacidad. ¿Y las personas pelean por ese derecho? El problema es que estamos estableciendo un precedente para el futuro. Sin embargo, la web probablemente te afectará en todas las formas. Si tienes una cuenta de Facebook, puedes acceder a mil sitios. Los usuarios hoy en día son más de 1.2 millones. Las posibilidades de que su cuenta no sea hackeada o hagan algo con mala voluntad hacia tu familia, es alta. Eso no quiere decir que permite fácil acceso a tu información, de forma inmediata, desde hace décadas. Muy pocas personas se preocupan de lo que estás haciendo, con quién estás, en dónde estás, comiendo, lo que acabas de comprar, y las personas que lo hacen probablemente estaban al lado de ti cuando lo hiciste. El internet causa depresión y ansiedad. Si te gustó este contenido, recuerda darle like al Camaleón Blog, suscríbete, y por favor comenta, que eso me ayudaría mucho. Bueno chicos, ojalá y les haya gustado este artículo, que fue la razón por la cual debes de cerrar tu Facebook. Yo de hecho tengo Facebook, pero pues aquí uno de los consejos fue que lo malo es cuando ya te la vives pegado al celular, en la computadora, y dejas de hacer otras cosas. Ojalá y les haya gustado este artículo. Por favor no se les olvide suscribirse a mi canal, saben que es los Camaleón Blog, soy un servidor Israel Saldaña. Por favor síganme en mis redes sociales, suscríbanse, además esto es gratis, saben que esto me va a ayudar muchísimo a continuar haciendo videos para ustedes. Y sobre todo, si tienen algún tema, duda, pregunta, háganmela saber aquí abajito en la caja de comentarios. Así que denle por favor me gusta, y pues nos estamos viendo en el siguiente video, muchísimas gracias, y nos estamos viendo pronto. Chao. Ay, parece que caballos arriba.